Él. Algunos dicen que para encontrar algo hay que salir a buscarlo. Pero para encontrar la magia de Navidad no hay que salir, hay que entrar. Porque está en mi corazón. Y también en el corazón de Panetón Donofrio. En su masa madre. El ingrediente que le da ese sabor único. ¡Pasen amigos, que la magia está adentro! Panetón Donofrio regala la magia de la Navidad peruana.